¡Hola! ¡Migover, mi Gover! La PIPO quiere saber cómo así estás por acá, mi Gover. Ya ver, cuéntale. Ya no nos vamos a llamar Guayaquil. Ahora va a ser Guayami. ¡Muy corte! Estoy harto de este programa de miércoles. ¡Las aletas me suban, por favor! Estás comiendo gratis. Por supuesto. Y eres influencer. Sí, este mes empecé. En este momento te voy a influenciar, desgraciado. ¡No, no, no! Viste que a veces uno está de frente y otras veces de espalda. ¡Sí! ¡Muere! ¡Vamos a darle a cada ciudadano su pistola! ¡Eee! ¡Joder, vaca! Yo también tengo un par de patitas aquí. ¡Tiene foto! ¡Fuera! 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 CC por Antarctica Films Argentina